Buenas tardes, desde Valdebebas empieza la rueda de prensa previa a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Tenemos aquí al entrenador Jonathan Giraldes y a la jugadora Aitana Bommati. Recordad activar vuestra cámara y pedir turno virtualmente antes de cada pregunta. Tenéis la posibilidad de hacer una pregunta cada uno de los dos protagonistas. Empezamos con Carla García. No sé si no de doble partit i després Aitana et volia preguntar a tu. Un clàssic sempre té un atractiu, té un alicient sobretot per l'espectador i també per vosaltres. Però jo volia preguntar sobretot quin és el major repte que planteja aquesta eliminatòria però sobretot aquesta anada. Quina dificultat hi trobaràs sobretot per vosaltres al partit. Gràcies. Bé, bona tarda. A nivell de plantejament nostre tenint en compte que és una eliminatòria no canviarà el fet que hem d'intentar sortir per guanyar el partit. És cert que després durant el partit sabem que tenim diferents opcions i el fet de guanyar ens beneficia. I és una gestió que s'ha de fer durant el partit. Ara d'inici de cara a nosaltres no varia res perquè la intenció de nostre aquí sempre és sortir per guanyar el partit. Després segurament és cert que elles, jo crec que entre els dos partits amb el nou entrenador, amb l'Alberto, és cert que el partit de Supercopa van sortir amb les línies una mica més juntes, defensant una mica més enrere. I suposo que tindran alguna capacitat d'adaptació, de variació de cara al partit de demà i al mateix temps que nosaltres. Sabíem que el fet de jugar contra un partit tantes vegades durant tota la temporada implica que hem de variar coses a nivell ofensiu, a nivell defensiu, per ser el menys previsibles possible i de cara a demà ja podeu veure. Bona tarda, moltes tardes a tot el món. Els clàssics sempre són especials i res, en quant a la teva pregunta sobre els reptes, el repte curt termini en el partit de demà és guanyar el partit, venir aquí a fer un bon partit i treure un bon resultat en el partit de nada. I el repte, a més a dues setmanes, a llarg termini, és passar a l'eliminatòria, sense dubte. Seria avançant en aquesta Champions i en tenim moltes ganes. Torno per a David Menaió. Hola a ambos, Jonathan, Aitana. Quería preguntar a ti, Jonathan, si ves un partido, te imaginas un partido más parejo al de la Supercopa o al último reciente en Liga en el Johan. Y Aitana, te quería preguntar si habéis comentado algo de la victoria ayer del Barça en el Bernabéu y si eso os va a seguir realiciendo un poco también para lo que se pueda ver mañana. Gracias. Bueno, si analizas los dos partidos, el de Supercopa y el de Liga, en cuanto a volumen de ocasiones seguramente estuvimos muy parejas. La diferencia fue que en el partido de Liga tuvimos la capacidad de poder marcar goles, sobre todo antes de acabarse el primer tiempo y eso nos ayudó para plantear la segunda parte porque obligas a que el rival tenga que hacer cosas diferentes, que se abra algo más, para a partir de ahí encontrar los espacios. Yo creo que de cara al partido de mañana, teniendo en cuenta los precedentes también en Champions, si analizamos los nuestros de las últimas eliminatorias, el hecho de jugar fuera de casa complica siempre las cosas a nivel de preparación de partido porque es una competición compleja, porque es una competición donde todo el mundo intenta dar el máximo y nuestro deber es afrontarlo con la intención de ganar, aún teniendo en cuenta que el rival pueda modificar cosas, que seguro que lo hará durante el partido, a nivel ofensivo, a nivel defensivo y que nosotras, por nuestra parte, tengamos la capacidad de adaptarnos en base a los requerimientos del partido y creo que el equipo, en ese sentido, está bastante preparado. En función de lo que el rival nos plantee, ser capaces de encontrar los espacios para crear el mayor número de ocasiones posibles y, evidentemente, materializar esas ocasiones que tengamos. Bien, como culé y jugadora del Barça, me hizo muy feliz la victoria de ayer de nuestro equipo masculino, pero al final no me gusta entrar en comparaciones porque somos equipos distintos y cada partido es un mundo. Nosotros vamos a salir a jugar como sabemos mañana y a intentar ganar el partido, pero sin entrar en comparaciones entre un equipo y el otro. Sebas Guim, de TV3. Hola, bona tarda. La pregunta per a Jonathan Giraldes, la primera. Irene Paredes torna a estar convocada, ha viatjat amb l'equip. No sé com està a nivell físic, recuperada 100%, quines possibilitats hi ha i què pot aportar la defensa en aquesta eliminatòria. I per l'Aitana, amb quin resultat aniríeu tranquil·les al duel de tornada, que serà un duel especial i amb la vostra gent i tal, però amb quin resultat us doneu per satisfetes al partit de demà? Gràcies. Bé, la Irene, igual que la resta de la resta de les jugadores que estan en convocatòria, estan disponibles per poder jugar al partit de demà. Cert que ve d'una lesió i hem de tenir en compte la seva reincorporació. I a nivell de joc ens aporta moltíssimes coses. Sobretot, jo crec que una de les principals característiques a nivell de transició defensiva, aquestes situacions que moltes vegades en molts partits de la Lliga deixem situacions de 10 contra 1, a vegades de 2 contra 2, i la seva capacitat d'interceptació, la seva defensa del joc directe, la defensa de la seva esquena, és una jugadora de les millors que hi ha a nivell mundial i ens aporta moltíssim. I després, dins del vestidor, a nivell de missatge, a nivell de personalitat, té un caràcter que ens ajuda a tenir aquest rendiment que volem després de la llespa. Com et dic, estarà disponible per poder jugar al partit de demà. A mi no m'agradaria parlar de cap resultat en concret, perquè el futbol és futbol i tothom ha vist grans remuntades a la història del futbol. Però sí que és veritat que venim aquí a intentar marcar els màxims gols possibles perquè l'eliminatòria quedi encarrilada. Així que, dames, veurà, però la nostra interacció és aquí està. Andrea Pielaed. Hola, molt bé a vosaltres. Hola, Jonathan, hola, Aitana. Una pregunta per a cada un, per a Jonathan. Siempre se habla de la superioritat del Barça. Venim de ganar 5-0 en casa al Real Madrid, de proclamar els campeons de liga con moltíssim margen. No sé si esto al entrenador le preocupa en el sentido de que pueda haber una relajación en la plantilla de cara a un partido tan importante como este, sabiendo que además es ida y vuelta, que la vuelta es en el Camp Nou, quizá más ganas de rematarlo allí que aquí, la eliminatoria. Esa es mi pregunta. Si te preocupa una relajación de las jugadoras en este partido. Y para Aitana, mi pregunta es, ¿dónde crees que va a estar la clave del partido? Si en el centro del campo, si en juntar líneas, si en el esquema de juego de cada equipo. ¿Dónde crees que va a estar la clave? Gracias. No, preocupación absoluta. Creo que todo lo que hemos hecho hasta ahora nos ayuda y nos motiva para seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo hasta ahora. Realmente en nuestro día a día no ha cambiado absolutamente nada. Lo que estamos consiguiendo es consecuencia de todo el buen trabajo que las jugadoras están haciendo y lo único que hace es motivarnos para continuar de la misma manera que hemos hecho hasta ahora, que nos ha dado tan buenos resultados. Intentar siempre tomar en perspectiva los partidos, entender que dentro de cada 90 minutos siempre hay cosas que has hecho bien y cosas que has hecho mal, que puedes mejorar. Y nuestro enfoque de la semana siempre ha estado orientado a esto, a potenciar aquellas cosas que hacemos bien y a mejorar las que no hemos hecho tan bien, independientemente del resultado. Es la manera que entendemos las cosas y la manera de trabajar en el día a día y por cómo las veo entrenar no tengo ninguna preocupación, al contrario, de que puedan salir relajadas. Las jugadoras y el staff estamos convencidos de que tenemos que seguir una línea de trabajo muy clara, de exigencia, de mejora diaria para intentar conseguir todos los objetivos posibles. Bien, sin olvidar el planteamiento táctico y el trabajo realizado para afrontar este partido. Creo que la clave en los partidos siempre está en las áreas, en encajar los menos goles posibles y en marcar los mayores goles posibles. Por lo tanto, para mí, ahí va a estar el partido, materializar las ocasiones que tengamos e intentar no encajar ningún gol. Laia Coll. Hola, bona tarda, Laia Coll de RAC1. Jonathan, volia preguntar-te, tenint en compte la trajectòria que porteu tota la temporada a l'equip i també els precedents contra el Madrid, creus que hi ha opcions reals que el Madrid us elimini o si realment el Barça juga el que ha proposat tota la temporada i feu les coses bé, el Barça serà equip de semifinals de la Champions. És a dir, si és una cosa que depèn més de vosaltres. I també, Aitana, a tu et volia preguntar, arriba ja a la part decisiva de la temporada, arribeu amb la feina ben feta perquè heu guanyat la Supercopa i la Lliga, com us sentiu al vestidor per enfrontar aquests quarts de final i per arribar al que és el màxim objectiu, que és estar primer de tot a la final de la Champions de Turí. Gràcies. Bé, nosaltres, per com entenem el futbol i per com plantegem els partits, sabem que hi ha una part molt, molt alta que depenem del que fem nosaltres. Després, un partit, una eliminatòria, i pel factor Champions, jugar fora de casa, sabem que pot passar qualsevol cosa. Hi ha condicionants del partit que no depenen de tu, que és el plantejament de l'equip rival, de les decisions arbitrals, de si estàs més encertada o no de cara a porteria. Tot i així, crec que no podem partir pensant que el partit està resolt, que l'eliminatòria està resolt, perquè no ho pensem des de dins del vestidor. Hem tingut partit molt complicat a la Supercopa contra elles, que es va costar moltíssim guanyar aquell partit. Per tant, la nostra idea és sortir amb la mateixa intenció que fem cada dia, d'intentar crear el major número d'ocacions possibles per intentar guanyar el partit. Ara arribem a la millor etapa de la temporada, als millors partits, als partits que agraden de veritat jugar. Hem fet els debuts a la Lliga, i ara estem centrades en els títols que queden. El nostre objectiu sempre és guanyar els màxims títols possibles, així que el vestidor està preparat per afrontar aquest nou repte. Maica, és tu turno. Hola, bona tarda a los dos. Bueno, yo también quería lanzar una pregunta para cada uno. En el caso de Jonathan, quería preguntarte que, bueno, Alberto Torí ha conseguido ganar ante todos los equipos, menos con el Barça. No sé qué valoración haces del trabajo del técnico desde que llegó al banquillo blanco a finales de noviembre. Y en el caso de Aitana hemos hablado de, bueno, que el Real Madrid ha sido el equipo que mayor se ha acercado al Barça, ¿no?, con resultados más ajustados. No sé en el vestuario que habláis, ¿no?, que os ha sorprendido de este Real Madrid, cuando, bueno, en la Supercopa vimos un resultado con un 1-0 y en Liga vimos también un 3-1. Bueno, no sé también qué valoración haces desde el vestuario. Gracias. Bueno, creo que al final cuando analizas los resultados hablan por sí solos, ¿no?, del cambio que ha conseguido Alberto en su equipo, porque él ha ganado todos los partidos que ha disputado, excepto contra nosotras, y tiene muchísimo mérito en una Liga que cada año es mejor, que cada año es más competitiva. Y también, pues, lo hemos podido sufrir en primera persona, lo que nos costó ganar ese partido de Supercopa. Y aparte, cuando preparamos el partido, cuando lo analizamos, pues requiere mucha exigencia por nuestra parte para intentar hacerles daño, con pelota y sin pelota. Creo que tiene una idea muy, muy clara de juego, que ha modificado muy poquitas veces su estructura de juego y su intención con pelota y sin pelota. Eso les ayuda a afianzar una idea de juego, un modelo de juego que les está trayendo muy buenos resultados y que ojalá no les salga bien el tiro de cara mañana, porque lo que queremos nosotras es ganar el partido. Resultados como el que obtuvimos en Supercopa, así ajustado, como bien dices, nos dicen que no podemos salir confiadas en ningún partido y que cualquier equipo nos puede poner trabas. Al final, el Real Madrid es un equipo nuevo, por así decirlo, pero con grandes jugadoras a gran nivel. Y bueno, la entidad del Real Madrid, todo el mundo la conoce, gran equipo con gran historia, que van a luchar para ganar siempre y bueno, hay que estar alerta. Ángel Pérez. Hola, buenas tardes, bona tarda. La meva pregunta per al Jonathan és, t'han comentat que torna la Irene, has recuperat la Irene, però et queden set altres jugadores lesionades. Et volia preguntar si esperes poder comptar amb alguna d'elles per la tornada i si això et pot condicionar a l'hora de fer l'equip de demà a nivell de repartir els minuts. I per l'Aitana et volia preguntar, tenia en compte que ara tornes a jugar al Camp Nou, si t'hauria agradat jugar al Bernabéu i que et sembla que no es jugui el Bernabéu sinó l'Alfredo i Stefano. Moltes gràcies. El fet de tenir menys jugadores sempre condiciona. No és una excusa, evidentment, però sempre condiciona perquè tens menys opcions per poder afrontar el partit. És una realitat, amb pilota i sense pilota. Tot així, crec que tenim una plantilla llarga, amb jugadores de molt de nivell i crec que han demostrat fins ara aquesta capacitat d'estar més unides. Pot ser, si cau. I la sensació que hem tingut des dintre del vestidor, que tot i les baixes que hem tingut fins ara, ens ha ajudat a tenir aquesta fortalesa mental per estar unides, per treure tot endavant i demà jo crec que serà el mateix. De cara a la resta de jugadores, el partit de tornada, hem d'estar pendent de la seva evolució, però en principi hi ha poques opcions que tinguem una convocatòria més àmplia com la que hem tingut avui. Per la meva part, no m'agradaria dir el que han de fer els altres. Crec que ens hem de centrar en el positiu i el positiu és que jugarem un partit al Camp Nou amb molts espectadors. Així que, per la meva part, em centro en això i dono gràcies al club per haver fet aquest gest, perquè és una cosa que no oblidarem mai. Joan Tejedor. Hola. Tejedor de Fer Catalunya i de la Fer, us les faig en castellà. Jonathan, jo et volia preguntar també per les sesiones, perquè parlaves en una de les primeres respostes de que jugar tan seguint o tantos partits contra un equip és important encontrar variantes para sorprenderles, para que no sean previsibles. ¿Hasta qué punto es una dificultad para ti el tener un poquito menos donde elegir de la plantilla para encontrar más alternativas, tener que hacerlo desde el punto de vista táctico, pero sin poder cambiar tantas piezas? ¿Hasta qué punto es importante en ese sentido poder recuperar para la siguiente ronda, por lo menos, las lesionadas musculares? Y para ti, Aitana, sin comparar con el masculino, pero el 0-4 de ayer seguramente no lo esperaba nadie, en cambio de vosotras sí que hay mucha más expectativa en que prácticamente se espera que goleéis cada partido que jugáis. No sé si sientes que es un poco injusto que se espere que mañana resolváis eliminatoria, que sean dos goleadas contra el Madrid, que parece que una victoria trabajada como la Supercopa no es suficiente, no hay mérito. Bueno, por cómo hemos planteado los partidos, y me voy ahora al inicio de la temporada y todo lo que hemos estado trabajando, por un lado es cierto que el derecho de tener menos jugadoras te permite menos opciones a nivel táctico, porque tienes menos características de jugadoras que puedes utilizar durante el partido, pero creo que con las propias jugadoras, en función del once que decidamos sacar, tenemos esta capacidad también de que jugadoras puedan ubicarse en posiciones diferentes y asumir roles distintos. Y creo que esto es una virtud, porque cuando planteas un partido siempre hay diferentes partidos dentro del mismo. Y cosas que hemos probado e intentado durante toda la temporada, que a veces la gente no las entiende mucho, pues nosotros entendemos que cuantos más recursos tengamos a nivel táctico, en función de las alineaciones que hagamos y con las variaciones tácticas que desde dentro del mismo once, a nivel de posiciones sobre todo, podamos hacer, pues mucha más riqueza y mucha menos previsibilidad tendrá el equipo y más difícil será defendernos. Es algo que hemos intentado y que hemos llevado a cabo durante muchísimos partidos de la temporada y estamos en ese punto donde tenemos que poner en práctica todas esas cosas que hemos aprendido en base a las experiencias de los otros partidos que hemos jugado hasta ahora. Y creo que esta capacidad que tienen las jugadoras de adaptarse a diferentes posiciones y también a diferentes roles nos han dado rendimiento. Por lo tanto, no es excusa el hecho de que haya jugadoras lesionadas porque las once que salgan mañana más la capacidad que tienen de adaptarse a diferentes roles nos hacen lo suficientemente fuertes como para afrontar el partido con la intención de ganarlo. Bien, sí que es cierto por cómo venimos jugando y ganando estos últimos dos años que parece que las expectativas en cada partido que jugamos sean muy altas, ¿no? Donde se espera siempre que ganemos por goleada 5-0, 6-0, 7-0 y cuando lo hacemos parece que es un fracaso, ¿no? Para mí es un poco injusto porque seguimos ganando, ¿no? Y al final todo tiene su trabajo y hay partidos que se nos trabarán más otros que menos pero siguen siendo victorias, ¿no? Por nuestra parte estamos tranquilas porque cuando hemos ganado por poco creo que sabemos que hemos hecho el trabajo bien y que seguramente tenemos cosas que mejorar pero para nada nos lo tomamos como fracaso así que todo lo que sean victorias bienvenidas sean. Ese es el primer Bona tarda a tots dos, Marc Andrés. Bona tarda. Bona tarda a tots dos. Marc Andrés de futboleres. Per tu, Jonathan, et vull fer una pregunta del rival. La màxima diferència del partit de Lliga, més enllà de l'escenari, és que el Madrid tindrà Cláudia Zornoza. Quiero preguntar por esta figura de la futbolista en el esquema de Alberto Toril. Y por tu, Aitana, quiero preguntar por este medio del campo del Barça, que siempre se lleva mucho cuando el Barça aconsegue jugar bien, y ganar, y golejar. Y, pues, este tridente, si le podemos decir así, que nos hemos acostumado de Patria, Alexia y Aitana formado al medio del campo, si es básico para que el Barça pueda hacer su juego y para que pueda seguir dominando como ha estado haciendo la Liga y que demá se pueda traer un buen resultado del día, Estefano. Gracias. Bueno, yo creo que por cómo está con Cláudia Zornoza, ahora mismo, por mí, es una de las jugadoras más diferenciales que tiene el Real Madrid. Por suerte, por nosotros, no va jugar al partido de Liga, es una muy buena jugadora y sí que condiciona una mica a nivel, sobretot defensivo nuestro, a la nuestra presión, porque tiene esta capacidad de rebre a la esquema de nuestras delanteras, porque es mueve muy bien sin piloto para encontrar estos espais y después porque tiene muy buena pasada, tiene muy buena cama izquierda. Sí que condiciona a nivel defensivo nuestro, tot así creo que las otras jugadoras, tanto la Cassi como la Tere, también son muy buenas jugadoras. Y el partido de Liga, sobretot las delanteras nuestras, tanto la Geni como la Itana y después Patri y Alexia, van a hacer un gran trabajo defensivo que es valora poco normalmente al futbol i per la nostra manera de fer, com guanyem cada partit i de la manera que ho fem, sempre posem en valor tot el que fem a nivell ofensiu. Però crec que l'altre dia el partit de Liga, el 5 a 0 a nivell defensiu, vam fer una gran tasca i esperem demà que també sigui així. Crec que som jugadores que ens coneixem molt bé perquè portem anys jugant juntes, i això al final es nota dins del camp. I sí que és cert que amb la nostra filosofia de joc, el mig del camp sempre és molt important, el Barça al mig del camp és molt important. Però a part de nosaltres tres, crec que hi ha jugadores que es poden adaptar perfectament a la posició del mig del camp i ho faran igual de bé o millor que nosaltres. Vull dir, en aquest sentit no em preocupa perquè crec que tenim aquí per jugar en diferents posicions i adaptar-nos, i res, bàsicament això. Tenemos que hacer las dos últimas preguntas. Rosa Pérez, ¿es tu turno? Sí, buenas tardes, Rosa Pérez de Futbolística. Yo tengo una pregunta también para cada uno. Primero para Jonathan, como entrenador, mi pregunta es que cómo se mantiene la mentalidad de estas jugadoras, digamos, la concentración, la capacidad en el terreno de juego cuando tenéis un nivel tan alto en el campo. Aunque todavía estemos en cuartos de final, ves con posibilidad de que este año os volváis a alzar con el título y con respecto a Itana. ¿Cómo crees a nivel individual que viene preparado el Real Madrid? ¿Crees que hay alguna jugadora en concreto que pueda ser especialmente difícil en el terreno de juego? Gracias. Bueno, la mentalidad ganadora que tienen las jugadoras y el equipo en general es algo que está presente en el día a día. Al final el mensaje que nosotros trasladamos desde dentro del vestuario es mejora diaria. Ese es el objetivo. Intentar ser mejores que el día anterior. Y no es tan importante el resultado del fin de semana o pensar única y exclusivamente en la competición porque una parte muy favorable de cara a nosotras es que seguramente tengamos una de las mejores plantillas y dentro del entrenamiento ya se da esa propia competitividad entre ellas que les hace mejorar. Entonces el hecho de pensar no solamente en la competición te hace afrontar cada entrenamiento como si fuese el último. Y cuando tú compites contra las mejores y vienen jugadoras jóvenes desde abajo con esa energía, con esa intensidad pues hace que todo se magnifique a nivel de intensidad y solo por el hecho de ganarse una posición, un puesto dentro del once pues creo que ya es una motivación suficiente la que tenemos dentro del vestuario por el alto nivel técnico-táctico que tenemos dentro de la plantilla. Con respecto a la segunda pregunta el hecho de ganar o no ganar pues seguramente la gente nos verá como que tenemos opciones nosotros por cómo planteamos las cosas siempre intentamos ganar cada partido y cuando decimos cada partido es todos los que juguemos y si al final de temporada pues tenemos esa capacidad de mantener el ritmo que estamos teniendo hasta ahora pues tendremos más opciones de ganarlo aún sabiendo que hay rivales muy muy difíciles en Europa equipos que cada vez lo están haciendo mejor equipos con más presupuesto equipos que invierten muchísimo en fútbol femenino y no tenemos que olvidar que mañana tenemos un partido la gente nos da por favoritos y tenemos que competir el partido que tenemos pendiente contra el Real Madrid y eso hace que toda nuestra energía toda nuestra energía absolutamente esté centrada en el partido de mañana para hacerlo de la mejor manera posible para intentar ganar y para esperar también el día 30 de marzo con nuestra gente para cerrar el eliminatorio y clasificarnos para las semis Bien, el Real Madrid tiene mucho nivel a nivel individual en todas las posiciones del campo, ¿no? Si tengo que decir alguna jugadora podría decir Ester o Aslany jugadoras arriba que nos pueden crear peligro y que tienen sobre todo mucho gol, ¿no? Así que me quedo con ellas dos Jan Tellez, l'última Bona tarda a tots dos Tinc una pregunta per cadascun Pel Jonathan, m'agradaria preguntar-te per aquest paral·lelisme amb el Barça masculí Tots dos equips veniu de golejar el Real Madrid a la Lliga aquesta última setmana i sembla que compartiu un model de joc ara més que mai Us parleu amb el Xavi sobre algunes idees en comú que poden tenir els dos equips Alguns plantejaments que pugueu fer els dos entrenadors I per tu, Aitana Fa una setmana vas anunciar que publicaries un llibre Jo et vull preguntar si un dels teus objectius amb aquest llibre és seguir creant més referents per a les noies i nenes més joves en el món de l'esport Moltes gràcies No he tingut encara la possibilitat de parlar amb el Xavi L'agenda jo crec que és molt complicada per poder coincidir però sí que és cert que hi ha coses que estan per sobre de les persones dels entrenadors de les jugadores i és la idiosincràsia del club la identitat que tenim des de dins del club a nivell de joc i la idea és molt clara és intentar tenir la pilota el millor temps possible intentar fer pressions altes els moments de pèrdua pressionar cap endavant i no cap enrere crear ocasions de gol que la gent que vagi al camp gaudeixi amb el nostre futbol és una cosa que és intrínsec a la nostra manera de fer i que hi ha una petita adaptació de nosaltres com a entrenadors i de les jugadores perquè és la manera de fer del club és el model de joc i hi ha molt treball darrere jo crec que aquest any estem fent les coses molt bé i content també pel canvi de dinàmica que ha fet el masculí i ojalà puguem aconseguir èxits tots plegats Bé, parlant del llibre el meu objectiu és arribar a més cases que nens i nenes tinguin més referents i sí que és cert que d'aquest tipus de llibres no n'hi ha molts per tant per mi era una cosa especial i era una cosa important que crec que la societat ha de tenir més llibres on s'expliquin històries i vivències de dones esportistes i sobre això va el meu llibre sobre la meva història les dificultats que he passat les dificultats que passo i les bones vivències també Hasta aquí la rueda de prensa Gracias a todas y a todos Ahora a partir de las seis el entrenamiento oficial los primeros 15 minutos emitidos por Barça TV Hasta la próxima Gracias